Mantenlo simple, trucha Malarde se escucha Envidia afuera y mucha Mantenlo simple, escucha No sé si consumo o me está consumiendo Por dentro estoy rapeando Fuera la gente riendo Corriendo, caminando Creando esta era Yo con rap lo disfruto a mi manera Manejando sentado en la acera Cantando como esperando Que un milagro ocurriera Brindando por la libertad Brindando la verdad Escucha, nunca descansa en la ciudad Escucha Nunca complacerás al mundo entero Entre más alto te pongas Cuando caigas el golpe será más culero Recomiendo, ya no puedo no llamar la atención Escucha, sale cara cada lección Recuerdo que un puedo lo hago de corazón Escucha, no repitas mis errores son Recuerdo que un puedo lo hago de corazón Escucha, no repitas mis errores son Recuerdo que un puedo... Manténlo simple, trucha Escucha, no alardes, escucha Envidia afuera y mucha Manténlo simple, escucha Manténlo simple, trucha No alardes, escucha Envidia afuera y mucha Manténlo simple, escucha 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 Gracias por ver el video.